regulación del ciclo celular bueno, explicar la importancia de la regulación del ciclo celular para la obtención de células vamos a partir recordando ¿no es cierto? algunas cositas algunos aspectos del ciclo celular porque nosotros vimos el ciclo celular después vimos mitosis entonces debemos recordar algunos aspectos del ciclo bueno, el ciclo celular es un proceso que en el fondo el objetivo fundamental que tiene es permitir la formación de nuevas células y como ciclo obviamente es un proceso que comienza ¿no es cierto? termina y se vuelve a repetir ¿ya? entonces si nosotros lo vemos acá la fase M nosotros dividíamos el ciclo en dos partes una era ¿no es cierto? lo que llamábamos interfase que corresponde a todo esto todo esto corresponde a interfase que está dividido la interfase en G1 fase G1 fase S y fase G2 y una vez que se produce ¿no es cierto? una vez que se completó todo esto que se llama interfase se produce la otra parte que es ¿no es cierto? la fase M del ciclo como también lo llamamos o en general que se llama división celular y una de las partes de la división celular es la mitosis entonces nosotros estuvimos estudiando en la clase más cercana mitosis y antes de eso habíamos estudiado este ciclo celular ahora el ciclo celular en el fondo existe para que se formen nuevas células entonces en todo este periodo que nosotros llamábamos interfase a grande rasgo para recordar esta esta interfase es una etapa en que la célula se prepara para luego dividirse porque la idea es que se formen nuevas células y que esas nuevas células sean iguales a las que ya existían por lo tanto hay toda una preparación previa de ahí que ¿no es cierto? el tiempo que demora la célula en estar preparándose para luego dividirse es bastante ahora en el fondo todo esto es un proceso bastante complejo por lo cual necesita ser regulado ¿ya? no sé las células que cumplen con este ciclo ¿no es cierto? o que desarrollan el ciclo celular van a estar entonces preparándose para dividirse y luego se van a dividir las nuevas células lo mismo van a prepararse para dividirse y luego se van a dividir y así termina empieza todo este ciclo pero como es un proceso y complejo este ciclo tiene que ser regulado controlado entonces está siendo analizado ya de alguna manera para ver si debe completarse o no y ahí es donde está esto que yo menciono como que debe ser regulado entonces veamos acá importancia de la regulación tiene que haber un control del ciclo celular CC es ciclo celular ¿ya? entonces el que el ciclo celular ¿no es cierto? se regule va a asegurar que se produzca o haya fidelidad e integridad cuando se replica el ADN porque una de las etapas importantes que ocurría cuando la célula se estaba preparando ¿no es cierto? para la división ¿ya? es que el ADN se replicaba ¿qué significa replicar? cuando dicen no es una réplica de un cuadro ¿qué significa replicar? ¿que se hace otro exactamente igual o no? va a ser otro exactamente igual y en este caso quien se replica antes de la división es el ADN entonces el ciclo se regula precisamente para asegurar que este ADN ¿no es cierto? sea una copia fiel del del que ya había esta replicación sea una copia fiel del ADN que ya había ¿ya? y que no tenga ¿no es cierto? ningún daño nada que esté intacto entonces la regulación busca eso que este material genético que sea replicado ¿no es cierto? esté íntegro y sea una copia fiel de lo que ya existía ¿por qué? porque las nuevas células que se van a formar deben tener la misma información genética y la deben tener sin errores entonces el ciclo tiene puntos ¿no es cierto? en que se regula ¿ya? ahora esos son los llamados puntos de control entonces ¿cómo se regula? porque existen puntos de control ¿ya? y una vez yo leía en un libro ponían el ejemplo en algunas lavadoras por ejemplo donde están los programas para que uno lave no sé si se han fijado ahí tiene varios programas una lavadora y ahí tienen como unos relojitos una perilla así como un relojito donde uno elige cuál es el programa ahora resulta que de repente oh se me olvidó echar a lavar esto voy a parar el lavado entonces paro esos son como los puntos de control del ciclo celular así como en la lavadora existen puntos donde yo puedo detenerla ¿no es cierto? acá en el ciclo celular pasa algo similar hay puntos del ciclo o partes de las etapas del ciclo donde este ciclo donde se revisa lo que está pasando ¿no es cierto? en esa etapa para ver si puede continuar o no ¿no es cierto? desarrollándose el ciclo celular ¿ya? ahora las células como dice normales se mueven a través del ciclo celular es una forma de decir que se mueven ¿ya? se mueven a través del ciclo celular de una manera regulada o sea el ciclo celular en una célula ocurre pero está siendo ¿no es cierto? de alguna manera controlado ¿ya? utilizan información sobre su propio estado interno ¿no es cierto? las células y también tienen información del ambiente que lo está rodeando ¿ya? para decidir si debe proceder con la división celular o no porque ese es el punto como decíamos acá por eso yo partí con esto el ciclo celular lo que permite es la formación de nuevas células cuando las células cumplen con el ciclo celular es que se se dividen ¿ya? y nosotros hemos estudiado hemos dicho en varias oportunidades ¿por qué necesitamos que las células se dividan? y habíamos dicho que se necesita que se dividan para crecer entonces si yo crezco necesito tener células iguales en la piel células iguales ¿no es cierto? en los huesos en los músculos etcétera o si yo si se me han desgastado células también necesito tener iguales o si se han dañado células se han muerto yo también necesito recuperar esas células y tienen que ser iguales las que ya existían ¿ya? entonces por ese motivo se debe regular el ciclo y asegurar ¿no es cierto? que las células ¿no es cierto? tengan todas las condiciones favorables para poder dividirse y si no es así ¿no es cierto? el ciclo se detiene y no continúa la división celular ese es el punto si en alguno de estos puntos de control que existen en el ciclo se detecta algo negativo algo desfavorable para la división celular ¿no es cierto? se detiene la división y no continúa incluso en algunos casos puede ocurrir que la célula reciba una señal para morir así de drástico puede llegar a ser ya no solamente que no se divida sino que en algunos casos puede estar entre comillas la indicación de que debe morir y ahí hablamos de algo que se llama apoptosis apoptosis que hace referencia a una muerte celular programada si las circunstancias no son las correctas ¿no es cierto? se produjo algún daño ¿no es cierto? un elemento extraño se puede ¿no es cierto? generar esta programación de la muerte de la célula ¿ya? por ejemplo bueno veamos ahora ¿cuáles son esos puntos de control? voy a retroceder acá entonces hay parte de hay puntos en estas etapas donde están ¿no es cierto? estos controles para chequear para revisar si todo está marchando bien y poder continuar ¿no es cierto? finalmente con la división celular ¿ya? a eso vamos ahora bueno entonces un punto de control es una etapa o más bien un momento de la etapa bueno es una etapa en el ciclo celular eucarionte en la cual la célula examina las señales internas y externas y decide si seguir adelante con la división o no ¿ya? entonces hay varios puntos de control son varios pero nosotros vamos a hablar de tres puntos de control del ciclo ¿ya? y serían los más importantes estos tres uno que es el punto de control G1 ese punto de control está entre G1 ¿ya? cuando termina G1 y pasa a la otra fase que se llama S entonces está ahí ese punto de control cuando G1 va a pasar a S después el punto de control G2 está en el paso de la fase G2 cuando va a pasar a mitosis ¿ya? y el otro punto es el punto de control del uso así se llama que está en el paso cuando la célula está en mitosis y pasa de metafase a anafase entonces retrocedamos y ahí lo vemos entonces el primer punto de control está aquí para ver si puede la célula pasar después de una serie de hechos ocurridos acá si están todas las condiciones necesarias para pasar a la fase S después ¿no es cierto? estaría el otro punto de control ya vimos este el G2 que está entre G2 y M aquí el primero está acá el otro está acá y el tercero está entre la metafase de la mitosis y la anafase o sea aquí se revisa si la célula que se está dividiendo y que está en esta fase de la mitosis que se llama metafase puede pasar o no anafase ahí hay una revisión entonces hay revisión aquí para ver si la célula puede continuar de la G1 a la fase S ya después otro punto de control en donde se revisa si la célula está apta para pasar de la fase G2 a la división y luego cuando se está dividiendo otro punto de control y que pasa de esta fase de la mitosis que se llama metafase a anafase ya ahí están esos puntos de control veamos ahora bueno y aquí están bueno y aquí aparece incluso uno más pero aquí están los que nosotros hemos mencionado y de los que nos vamos a preocupar ese ese otro y ese otro ya listo preguntas dudas acerca de lo que se ha dicho profe dígame pregúntenos no hay puntos de control en la célula en el cáncer buena pregunta ¿qué me preguntó? yo Elías Castillo Elías precisamente cuando fallan estos puntos de control es que se produce el cáncer es que se generan en el fondo células cancerígenas súper buen punto por eso cuando se pierde no es cierto la regulación del ciclo nosotros pasamos a hablar de cáncer de células con cáncer y que es el próximo tema que viene a continuación después de esto de lo que estamos viendo ahora ¿ya? ¿se entendió la idea niños? sí muchas gracias por la pregunta ya entonces puntos de control en puntos estratégicos del ciclo que serían cuando va a pasar antes de que pase a ese hay un punto de control por eso dice estratégicos ¿ya? en que se establecen controles moleculares ahora ¿por qué se habla de controles moleculares? porque son moléculas las que van a actuar y van a impedir que algo continúe o no continúe son moléculas son las que van a participar y van a regular los procesos así como nosotros hablamos en algún momento de las hormonas ya bueno aquí también son moléculas ¿no es cierto? que van a participar regulando estos estos fenómenos estas etapas en el fondo que se cumplen ¿ya? los controles moleculares son un conjunto de moléculas que permiten o no seguir con el ciclo celular entonces si aquí se encuentra algo extraño no se va a pasar de G1 a S y no se va a replicar y si no se replica no hay no continúa el resto del ciclo ¿ya? entonces los controles moleculares son un conjunto de moléculas que permiten o no seguir con el ciclo celular su misión es asegurar de que está listo todo lo necesario para avanzar en el ciclo celular y que la siguiente fase se producirá con éxito entonces estos puntos de control tienen que asegurar que está todo bien para que pase la siguiente ya si está todo bien después pasó acá y otro punto de control asegurarse que está todo ok y listo para pasar a la división celular ¿ya? bueno vemos entonces el punto de control G1 es este punto el principal de decisión para una célula el punto principal en que se debe elegir si la célula se divide finalmente o no ¿ya? entonces recordemos que es lo que ocurría en toda esa etapa que llamamos nosotros G1 aquí aquí la célula crece y alcanza cierto tamaño aquí aumentan los organelos celulares en esta etapa ¿no es cierto? se fabrican muchas proteínas porque se van a formar más membranas van a haber más organelos entonces cuando termina esta fase la célula debe tener por ejemplo cierto tamaño debe tener cierta cantidad de proteínas y distintas proteínas debe tener una serie de organelos más ¿ya? porque bueno en esta etapa es donde ocurre eso ¿ya? bueno una vez que la célula pasa el punto de control G1 ¿no es cierto? y entra a la fase S se compromete irreversiblemente a la división ¿ya? salvo problemas inesperados ¿no es cierto? como que haya un daño o un error en el ADN recuerden ustedes es que en la fase S se va a producir replicación del ADN y aunque la replicación es un proceso como bastante perfecto no lo es en un 100% y puede ocurrir ¿no es cierto? que hayan errores en la replicación que hayan un error en el ADN entonces ¿ya? en muchos casos puede ocurrir que se corrijan esos errores y otras veces puede ocurrir que no se corrijan los errores en el ADN y ahí se genera lo que se llama una mutación ¿ya? bueno esto es entonces salvo problemas inesperados como daño al ADN o errores de replicación una célula que pasa el punto de control G1 continuará el resto del camino por el ciclo celular y producirá dos células hijas ¿ya? después en el punto de control G1 ¿no es cierto? la célula va a comprobar si todas las condiciones internas y externas son adecuadas para que la célula se divida ¿ya? por ejemplo ¿qué factores se van a chequear? el tamaño si la célula es lo suficientemente grande como para poder dividirse porque en realidad tiene que crecer la célula para que se pueda dividir porque recordemos que se tiene que repartir en dos células hijas ¿ya? después tiene que haber suficientes nutrientes tiene que haber reservas de energía ¿no es cierto? porque la célula se va a dividir pues también debe contar con señales moleculares diversas moléculas ¿no es cierto? para que pueda crecer por ejemplo que va recibiendo de las células vecinas y lo otro que era lo que estábamos viendo antes que haya integridad del ADN o sea que el ADN no tenga daño no tenga error no tenga nada ¿ya? para que esté todo bien si todos estos factores ¿no es cierto? y están digamos como corresponde ¿no es cierto? se pasa de G1 a S ya pasemos a la otra el punto de control G2 que era cuando va a pasar la célula de G2 a división entonces tiene que producir ¿no es cierto? esta célula células hijas sana con ADN completo y sin daño entonces la célula para asegurarse de eso tiene este punto de control adicional que es el G2 ¿ya? entonces aquí se va a comprobar ¿no es cierto? que el ADN esté íntegro no esté dañado ¿ya? y que el ADN se haya replicado ¿no es cierto? completamente y correctamente ¿ya? entonces por eso decimos si hay daños o errores aquí la célula se detendrá en el punto G2 para permitir que se realicen las reparaciones ¿ya? ahora se va a detener entonces el ciclo celular en este punto para que se produzcan entonces las correcciones correspondientes ¿ya? bueno ahora si se ha detenido en la replicación ¿no es cierto? va a intentar continuar y completar la replicación o bien en el caso de que haya daño prepararlo ¿ya? ahora si todo se logra con éxito esta célula que estaba en la fase G2 ahora va a pasar a la fase de división bueno y luego no es cierto está el punto de control M cuando ya el punto de control M es que ya pasó la célula empezó a dividirse pasó por profase llegó a metafase y en metafase nosotros vimos que la célula tenía sus cromosomas duplicados ubicados en la línea del ecuador y además estaban unidos ¿no es cierto? estaban unidos los centrómeros a las fibras de luz esta especie de hilos que se atraviesan en la célula ¿no es cierto? cuando se va a dividir cuando está ocurriendo la mitosis ¿ya? entonces acá se va a revisar que todas las cromátides de manos ¿no es cierto? estén unidas correctamente a los microtúbulos porque de esa manera van a poder separarse recuerden ustedes aquí voy a hacer me voy a ayudar a ver con un monito para que nos acordemos un poquito de lo que estoy mencionando ¿no puedo sacar mi lápiz? ya veamos acá vamos a ir a eso entonces recordemos acá que va a estar el cromosoma en la célula el cromosoma duplicado supongamos que esta es la célula ahí así acá van a estar los centrionos y aquí van a estar las fibras del uso y las fibras del uso tienen que pasar por acá tienen que unirse después va a haber otro cromosoma va a pasar lo mismo las fibras del uso tienen que unirse ahí entonces estamos en metafase pero luego de metafase la célula va a pasar a una fase entonces se revisa que estén unidos porque estas fibras del uso que lo que hacen ayudan a que se separen estos cromosomas esta cromátida esta cromátida es hermana de esta otra son idénticas entonces estas fibras del uso tienen que estar unidas correctamente para que se puedan separar y no no es cierto que este cromosoma se vaya duplicado para un lado o para el otro tienen que estar separadas las cromátidas y no quedar un cromosoma duplicado ya eso es lo que intenta hacer no es cierto este este punto de control que existe entre G2 perdón el punto de control M no entre G2 y M el punto de control M que está en entre la metafase y la anafase ya entonces como dice aquí al parecer las células buscan los cromosomas rezagados que están en el lugar equivocado por ejemplo flotando en el citoplasma si un cromosoma está fuera de lugar la célula detendrá la mitosis dando tiempo para que el uso capture el cromosoma perdido y se vaya al lugar correspondiente porque recuerden ustedes que se produce la mitosis perdón la metafase donde se alinean los cromosomas para que luego se separen y se repartan en partes iguales o sea es fundamental que los cromosomas se alineen en la línea del ecuador para la repartición equitativa por eso que no tienen que haber cromosomas como fuera de lugar y eso se revisa en este punto de control que se llama M que está entre la metafase y la anafase ya preguntas bueno veamos ahora habíamos visto que estos puntos de control eran regulados por moléculas ya entonces hay moléculas que regulan nuestro ciclo celular y vamos a mencionar algunas de ellas aquí están mencionadas entonces son proteínas estas moléculas que colaboran en la regulación del ciclo celular son moléculas ya por ejemplo hay unas que se llaman ciclinas ya otras que se llaman quinazas que puede ser conjugo con K ciclinas quinazas y otras que se llaman complejo enzimático APC APCC ya pero yo voy a hablar específicamente de estas dos ahora estas ciclinas no es cierto se tienen que unir a estas otras que se llaman quinazas para que en el fondo las quinazas sean activas ya como dice acá no es cierto las quinazas dependen de las ciclinas ya estas quinazas estas las CDK porque se llaman quinazas K dependientes de ciclina están en English ahí pero así se llaman quinazas dependientes de ciclina entonces estas quinazas lo que hacen es estimular no es cierto a la célula para que se pueda dividir en el fondo que se produzca el ciclo celular estimula la célula para que el ciclo celular se produzca y la célula se divida pero para ellas estar activas ya necesitan unirse estas que se llaman estas moléculas que se llaman CDK que son enzimas necesitan unirse a otras proteínas que se llaman ciclinas entonces la verdad es que por si sola yo aquí la coloqué entonces puse CDK flecha sobre el ciclo celular que quiero decir lo que está mencionando acá la CDK estimula en el ciclo celular eso es correcto para que para que se divida pero para que puedan estar estas activas deben unirse a las ciclinas entonces yo puse hice el siguiente bonito bueno como dice ahí sin embargo para funcionar deben estar unidas a ciclinas que las activan entonces esta CDK yo la representé por este pentágono entonces para que ellas sean un complejo activo que puede actuar sobre el ciclo entonces se tienen que unir a las ciclinas y yo con este óvalo estoy representando a estas otras moléculas que se llaman ciclinas se unieron estas dos y se formó un complejo que está activo y este complejo ahora puede actuar en el ciclo y hacer que se produzca la división celular ¿ya? ahora eso van a provocar entonces que se produzca la fase por ejemplo ellas actúan estas ciclinas según el ACDK en G1 y permiten así que G1 se produzca ¿ya? que se produzca ¿no es cierto? esa fase ahora si las ciclinas no estuvieran presentes cuando comienza G1 ¿ya? si no están presentes esta no está activa por lo tanto G1 la célula no va a poder ser estimulada para que G1 se produzca ¿ya? y si no se produce G1 no se produce el resto del ciclo ¿ya? ahora para que pase la célula de la etapa G1 a la etapa S ¿no es cierto? estas ciclinas deben dejar de actuar porque ellas van a actuar para que se produzca G1 ¿ya? pero tiene que llegar a un punto en que estas dejen de actuar para que ¿no es cierto? se produzca el paso siguiente ¿ya? entonces se tiene que producir la inactivación de esta CDK y ¿qué es lo que se hace? se degradan estas ciclinas porque al degradarse esta al destruirse esta no se pueden unir a la CDK y si no se unen a la CDK no se produce la activación de estas entonces eso ocurre también o sea se producen las dos cosas durante el ciclo se produce que las ciclinas se unan a la CDK para que ellas puedan actuar pero por otro lado también una vez que actuaron estas son destruidas para que la célula pueda pasar de esta etapa a la siguiente ¿ya? entonces de esta forma se va regulando por ejemplo el ciclo de que vaya ocurriendo G1 y luego pase a la fase siguiente que sería S ¿ya? y aquí hay un gráfico que muestra cómo actúan las ciclinas en las distintas fases del ciclo ¿ya? en G1 después en S en M etc. ¿ya? ahora el compañero preguntaba adelante ¿no es cierto? bueno y aquí está la respuesta el cáncer es una enfermedad ¿no es cierto? en que hay una división descontrolada o incontrolada como dice acá se dividen se dividen se dividen no hay regulación del ciclo ¿ya? entonces van a ocurrir una serie de cambios en estos reguladores del ciclo celular ese es el problema se pierde la regulación del ciclo ¿ya? ahora hay inhibidores del ciclo hay moléculas que impiden que el ciclo ¿no es cierto? se produzca que este vaya que este vaya a continuar si es que las condiciones apropiadas no están ahora si se llega a reducir la actividad de ellos va a significar que el ciclo se va a producir con buenas condiciones y con malas condiciones si se llegan a inhibir ciertas moléculas si estos inhibidores perdón no pueden actuar el ciclo va a seguir ocurriendo ¿ya? ahora si se reduce entonces la actividad de estos inhibidores el ciclo sigue ocurriendo pero también existen reguladores positivos que van a hacer que el ciclo se produzca ¿ya? ahora estos también pueden conducir igualmente ¿no es cierto? al cáncer si fallan estos inhibidores el ciclo se va a producir constante constantemente pero por otro lado también hay otras moléculas que estimulan ¿no es cierto? al ciclo a las células para que se produzca el ciclo ahora si esas aumentan también se va se puede producir el cáncer porque se van a estar dividiendo ¿no es cierto? constantemente ahora las células cancerígenas o cancerosas tienen ¿no es cierto? algunas características son casi inmortales en el sentido de que ellas se están dividiendo constantemente por lo tanto su material genético se está replicando continuadamente ¿ya? se pueden dividir muchas más veces que las células sin cáncer se pueden dividir muchas pero muchas más veces ¿ya? y pueden ¿no es cierto? formar estos tumores que nosotros hemos conocido en algunas oportunidades otra característica que tienen las células cancerosas aparte de que son casi inmortales que se pueden estar dividiendo ¿ya? es que ellas tienen la capacidad de poder migrar es decir pueden irse a otros lugares adquieren la capacidad ¿no es cierto? de migrar a otras partes del cuerpo es lo que se conoce como metástasis y por otro lado ¿no es cierto? estas células cancerígenas o cancerosas también tienen la capacidad de poder hacer que en ciertas zonas donde ellas están se formen nuevos vasos sanguíneos lo que se llama angiogénesis ¿ya? y de esa manera todas las células que ahí están van a tener nutrientes y el oxígeno que ellas necesitan para poder seguir viviendo ¿ya? ahora las células también la tercera característica es que ellas no generan esto que llamábamos de nante la apoptosis esa muerte celular programada ¿ya? en las condiciones ¿no es cierto? como lo hacen las células normales ¿ya? y aquí hay una imagen que mostraría ¿no es cierto? una división celular normal y de repente ¿no es cierto? un daño celular hay un daño celular y la célula ¿qué hizo? se provocó la muerte ¿ya? pero cuando las células son cancerosas se dividen se dividen pueden haber daños pero ellas se van a seguir dividiendo y van a generar estas masas que son los tumores ¿ya? ¿ya? bueno ahora estos cánceres se producen ¿no es cierto? cuando hay un daño en este ADN por ejemplo acá una célula normal si hay un daño que no se puede reparar la célula muere pero en una célula que es cancerígena el daño del ADN va a permanecer y la célula va a continuar dividiéndose y traspasándose a las otras células bueno y ahí está ¿no es cierto? lo que estudiamos hoy día la importancia de la regulación del ciclo los principales puntos de control las moléculas que participan en la regulación del ciclo y las células con cáncer y aquí había unas preguntas pero quedan de tarea para que ustedes las respondan ¿ya? y no les voy a dejar tarea solo o sea solo eso lo que no alcanzamos a responder ahora queda de tarea ¿ya niños? bueno por favor mañana les recuerdo otra vez que den las pruebas a aquellos que las deben ¿ya? y que estén atentos al calendario de webclass para las pruebas pendientes la primera prueba ¿ya? mañana es la que dieron la semana pasada ¿listo? que estén bien ¿sabes?